La necrópolis Tomás Azea, declarada Monumento Nacional, resulta el único cementerio de su tipo en Cuba. Desde su fundación, los creadores Pablo Donato Carbonell y Luis Felipe Ross concibieron el diseño y la estructura con ideas de modernidad, higiene y orden donde los recintos funerarios se integrarán al paisaje. Con poco más de 17 hectáreas, el Camposanto está dividido en diferentes secciones que se unen a partir de avenidas interiores. En cada calle se plantaron diversas especies de árboles que a su vez dieron nombre a dichas arterias. Así encontramos las avenidas de Los Pinos, Los Cipreses, Las Palmas. 94 años después y ante la pérdida de algunos ejemplares, la Oficina del Conservador de la Ciudad propone una estrategia que pretende recuperar el esplendor botánico del cementerio Jardín Cienfueguero. La idea del grupo de trabajo de la Oficina del Conservador es que a partir de hoy, todos los años se plante un árbol y rescatar las avenidas que tiene este cementerio desde sus inicios hasta nuestros días. En esta ocasión sembramos o vamos a plantar el árbol de Jagua porque existía una avenida de las Jagua y la Jagua es el árbol que identifica a nuestra ciudad. La muestra fotográfica Damas Cubanas del artista Duany Suárez se suma para insistir en la necesidad de rescatar cada una de las especies plantadas en el pasado siglo y de esta forma agrupar amigos en el rescate de nuestro patrimonio. Se diseña así por el agrimensor Luis Felipe Ross que las avenidas, las calles, lleven el nombre del árbol que está sembrado a su alrededor. De ahí que bueno, están la avenida de Los Pinos, la avenida de Las Caobas, Los Cedros y Preces, un número, un sinfín de especies. Pero algunas de ellas desde el año 1926 hasta este 2020 que estamos se han ido perdiendo. Por sus valores patrimoniales y culturales, el cementerio Tomás Asea se convierte en un lugar que viaja entre naturaleza e historia. Aliena Armas Enríguez, Notisur.